En garantía de los derechos de nuestros trabajadores y en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, Migración Colombia avanza en las mejoras salariales y laborales para nuestros funcionarios. Ampliación de planta. La semana pasada, el canciller Luis Gilberto Murillo firmó el proyecto decreto que amplía la planta de personal en 544 nuevos cargos. Estamos a solo dos firmas de que esto sea una realidad. Incremento en el pago de nocturnos, dominicales y festivos. Gracias a la gestión de esta administración, se logró un incremento del 26% en el pago de estos recargos para los funcionarios que trabajan en el sistema de turnos. Hoy, 6 de septiembre de la vigencia 2024, firmamos el primer acuerdo por dos años, 2024 y 2025, que materializa gran parte de las necesidades de los trabajadores de migración en Colombia. Definitivamente siempre habrán cosas que mejorar, pero creemos que estamos caminando por la senda correcta, hacia el objetivo de la construcción de una mejor entidad, con respeto hacia los derechos de las y los trabajadores. A menos de dos meses de la firma, la entidad ha avanzado de manera significativa en el cumplimiento de estos. Se elaboró el estudio y proyecto de ley para establecer la prima especial de riesgo para nuestros funcionarios. Construimos con las organizaciones sindicales un incentivo no pecuniario de postulación para comisión de cargos vacantes de auxiliares de misión diplomática. Estamos trabajando en la creación de la tasa de servicios migratorios, que será fuente de ingresos que se verán reflejados en mejoras para nuestros trabajadores. Estos avances se dan a tan solo 60 días tras la firma de los acuerdos sindicales y son muestra de la voluntad y el compromiso de esta administración con la reivindicación de los derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras. Gracias al apoyo de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda y del Trabajo, estamos adelantando mesas de diálogo junto a las organizaciones sindicales, en donde buscamos soluciones a problemas estructurales que tiene la entidad desde su creación, como la nivelación salarial. Así, reafirmamos nuestra voluntad de seguir escuchando a nuestros funcionarios. ¡Gracias!